Un placer para mí poder saludarlos a todos, expresarles el agrado que me da tenerlos aquí en mi casa. Espero que sea una de muchas ocasiones en que tengamos la oportunidad de estar intercambiando opiniones, intercambiando información e incluso conversando, de tanto que hay que conversar en los temas del diario vivir de este país y que tengan que ver de una u otra manera con la Procuraduría General de la Nación. Quiero dar un saludo especial al doctor Antonio Emiro Tomás, señor viceprocurador, no lo veo por aquí. Está virtual un saludo a Antonio Tomás, el señor viceprocurador, a la doctora Yolima, Yolima Carrillo Pérez, nuestra procuradora séptima delegante del Consejo de Estado y participe en este proceso de vigilancia a todo el proceso electoral. A la doctora Viviana Mercedes Mora Berbel, nuestra procuradora para la defensa de la infancia y la adolescencia, que nos acompaña también porque hay mucho apoyo de ella en todo lo que tiene que ver con juventudes, infancia, adolescencia, juventudes. José María Sarmiento Ortiz es el director del grupo de trabajo de control electoral que nos está acompañando también, una persona de amplia experiencia que tiene mucho tiempo de estar en la Procuraduría manejando todo lo que tiene que ver con los temas electorales. Luis Alejandro González, el asesor del viceprocurador general. La doctora Katia María Alvarado Martínez, procuradora judicial segunda para la vigilancia preventiva, quien nos acompaña en el acompañamiento y vigilancia de la parte contractual, precontractual y postcontractual. En compañía de otra delegada, que es la doctora Fanny Contreras Espinosa, que es la procuradora delegada para entidades territoriales. El doctor Raimundo Sojo, que es el jefe de la oficina de sistemas y nos acompaña en todo lo que tiene que ver en este proceso electoral desde el punto de vista de la sistematicidad, de la tecnología. Y Javier García, mi secretario privado. Y reitero mis saludos especiales a todos los que nos acompañan en este evento y que hacen parte de los medios de comunicación. Quiero como en primer lugar, saludos especiales al señor registrador, Alexander Vega, y a Doris, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que nos acompañan, porque esto va a ser un proceso obligatoriamente de trabajo coordinado y conjunto, cada uno desde nuestras funciones, con la única intención de que el proceso salga bien, porque si el proceso sale bien, la ciudadanía queda tranquila y podemos entregar unas elecciones, un grupo de elecciones, como son las tres que hay que hacer este año y el otro, con la transparencia que nosotros queremos que se muestre en este país. Hacia ese camino vamos las tres entidades, repito, cada una desde nuestras funciones, y desde nuestras competencias. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, desde el artículo 118 de la Constitución Política, tenemos la obligación de velar por la participación y la defensa de los intereses de la sociedad. Esa es una de nuestras grandes funciones, así nos los ordena también el artículo 277 de la Carta Política, o Constitución Política de nuestro país. Y, por lo tanto, nuestro plan de trabajo, generalmente de carácter misional, está imbuido de la necesidad de hacer vigilancia, y en este específico caso del proceso electoral, hacer vigilancia e intervención en todo el territorio nacional. Y eso lo vamos a hacer a través de lo que nosotros hemos llamado el Sistema Nacional de Vigilancia Electoral. Es decir, dentro de la Procuraduría se estableció un sistema de vigilancia, que lo llamamos por eso de esa manera, Sistema Nacional de Vigilancia Electoral. Ese sistema va a estar coordinado y articulado con todas las diferentes entidades que hacen parte del Ministerio Público, que son las personerías y la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo siempre está invitada y va a estar invitada en todo el trámite de ese proceso de vigilancia y prevención e intervención dentro del control electoral que tenemos que hacer, el proceso preelectoral, el proceso electoral y el proceso postelectoral. Como por recordar, no nos olvidemos que la Ley 1475 de 2011 estableció el camino que hay que hacer para el proceso electoral del Congreso de la República e indicó que siempre se debe iniciar un año antes de las votaciones. Quiere decir que a partir del 3M de marzo del presente año se inició el proceso electoral respecto al Congreso de la República y por eso el señor registrador en su momento expidió la resolución 2098 del 12 de marzo de 2021 en donde se estableció el calendario para elegir a los miembros del Congreso de la República y también mediante la resolución 4371 del 18 de mayo de 2021 el señor registrador nacional del Estado Civil estableció el calendario para elegir presidente y vicepresidente de la República proceso que comenzó el 29 de mayo. Entonces, desde la institucionalidad nos corresponde a todos velar por las garantías para ese libre ejercicio de los derechos políticos que nos corresponde, derecho y obligación de velar por las garantías que se encuentre establecido en ese mismo artículo 40 de la Constitución Política. Entonces, como les decía, para atender esa función de vigilancia pero esa función preventiva también que es la más importante sobre los procesos electorales desde la Procuraduría se expidió la resolución 095 del 15 de marzo del 2021 resolución a través de la cual se implementó el sistema y la estructura que nos va a permitir desde la Procuraduría de una manera muy articulada, de una manera eficiente y de una manera institucional ejercer el control. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante la implementación que hoy le estamos informando de ese Sistema Nacional de Vigilancia Electoral. Es decir, el Sistema Nacional de Vigilancia Electoral que va a estar compuesto o integrado a través de la creación de lo que llamamos nosotros la Comisión Nacional de Control Electoral, Comisión Nacional de Control Electoral que por primera vez va a estar presidida por la propia Procuradora General de la Nación. En virtud de la situación actual del país, de los problemas de polarización, de la necesidad que la ciudadanía entienda como nosotros tres como entes del Estado estamos y vamos a ofrecer una elección transparente, se hizo necesario que se creara esa Comisión de Control Electoral y que estuviera presidida, repito, por primera vez por la propia Procuradora General de la Nación. Claro, ahí van a ser parte también de esa Comisión que va a ser la encargada de coordinar a nivel nacional a las diferentes instituciones de carácter territorial, coordinar todos los temas que correspondan a ejecutar al Ministerio Público. Esa Comisión Nacional de Control Electoral presidida por la propia señora Procuradora va a estar integrada también por el Viceprocurador, por la Procuradora Séptima delegada ante el Consejo de Estado, la doctora Yolima, que es la Procuradora ante la Sección Quinta que se encarga de los temas electorales, va a estar conformada también por las personas que se tengan que invitar que podrían ser y que van a ser invitados permanentes la Defensoría del Pueblo y la personería, los personeros que nos van a ayudar a nivel territorial junto con las Procuradurías Regionales, Territoriales y Provinciales. Y el apoyo operativo de esa Comisión o sea, quien nos va a ayudar a atender de manera pronta y oportuna de alguna manera todas las situaciones que pueden afectar la transparencia y el normal desarrollo de los procesos electorales se creó lo que se llama la Unidad de Vigilancia Electoral Unidad de Vigilancia Electoral o UVEL es decir, va a estar el Sistema Nacional de Vigilancia Electoral va a estar la Comisión Nacional de Control Electoral que va a dirigir toda la operación en el país y la operatividad la va a manejar lo que llamamos nosotros la Unidad de Vigilancia Electoral ella es la que nos va a estar ayudando a atender rápidamente y en tiempo real y en in situ las situaciones que se presenten dentro de todo el desarrollo del proceso electoral todo esto lo hemos hecho con el fin de mostrar transparencia y tener más cercanía al proceso electoral pero adicionalmente como hay una Comisión Nacional de Control Electoral tenemos que organizar comisiones sectoriales o regionales en todo el territorio de nuestro país entonces donde haya una una regional una Procuraduría Regional que hay una en cada departamento donde estén las provinciales van a estar los comités regionales comités provinciales y comités distritales de control electoral creemos que de esa manera abarcamos todo el país y estamos cerca ayudando, colaborando haciendo la labor de prevención y la labor última que no quisiéramos que ocurriera de carácter disciplinario cuando ello haya un lugar en compañía de la actuación del señor registrador y en compañía de lo que compete a la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral pero también para efectos de ser mucho más efectivos la resolución 095 de 2021 creó lo que llamamos nosotros el sistema de alarmas electorales es decir la posibilidad de estar capturando y recibiendo información de toda la ciudadanía también en tiempo real para efectos que se puedan solucionar las distintas situaciones que atenten contra el derecho de postulación o de ser del caso que sientan que se está afectando ese derecho a la libertad de ser elegido y de los ciudadanos de poder elegir para que nosotros vayamos creando lo que llamamos un mapa de riesgos y con ese mapa de riesgos podamos asumir inmediatamente las problemáticas o informar a las entidades correspondientes y aún a la misma registraduría sobre las preocupaciones que se estén presentando en el país pero entonces como les decía como ya inició como el señor registrador ya inició ya está en proceso de trabajo ya está actuando desde el 13 de marzo nosotros podríamos decirle que en esta fase electoral ya empezamos a trabajar en los procesos en donde la registraduría está empezando a trabajar y así estamos acompañando todo lo que se refiere a la inscripción de cédulas ahí estamos nosotros al lado acompañándolos en el proceso de inscripción vigilando para que no haya problemas y por eso expedimos también una circular que es la 013 del 10 de junio de 2021 circular en donde se imparten instrucciones a todos los regionales provinciales y distritales para efectos de que al igual que a los personeros estén pendientes de todo el proceso de inscripción para efectuar la vigilancia permanente y estar atentos a que se haga en debida forma y nosotros estar atentos a cuando observemos algún desfase o algo que nos llame la atención por ejemplo en el porcentaje de inscritos que veamos que hay muchos inscritos en un lugar donde la población es inferior o no dan las proporciones entablar las alertas inmediatamente comunicarnos con nuestros compañeros de proceso electoral en este tema y poder avanzar y evitar que ocurran los problemas que se pueden presentar como podría ser por ejemplo la transhumancia igual estamos haciendo la vigilancia preventiva y el control el señor registrador nos avisó y nos informó en qué momento iba a empezar su proceso contractual y nosotros estamos acompañando y vigilando todo el proceso de contratación para efectos de que se hagan y con transparencia y no sólo de que se hagan con transparencia sino que la ciudadanía sepa que se está haciendo con transparencia también vamos a acompañar en todas las otras etapas electorales de conformidad como ellas se vayan presentando dentro de este año de trabajo electoral que tenemos pendientes hay dos temas que nos interesan mucho y que vamos a estar muy atentos entre otros muchos más que son el control al financiamiento de las campañas ese es un tema de mucha importancia porque ha sido de constante preocupación el financiamiento de las campañas políticas en el sentido de pensar que una cosa es lo que presentan como financiación de las campañas y otra cosa es lo que realmente se gastan en la financiación de esas campañas y sobre todo para prevenir en esta vigilancia que vamos a hacer la entrada de dineros ilícitos dentro del desarrollo y el mantenimiento de esas campañas políticas o incluso por la posibilidad del uso de dineros públicos o de la utilización de la función pública que ejercen algunas entidades algunos funcionarios para efectos de alimentar algún tipo de campañas que les interese en un momento determinado también un segundo punto que nos interesa muchísimo es la intervención indebida en actividades políticas en actividades públicas y en eso desde ya estamos llamando la atención el llamado es para todos los servidores públicos hay que tener en cuenta que a ellos les está prohibido totalmente prohibido participar en actividades y movimientos políticos o utilizar los cargos o los recursos públicos para efectos de acompañar ya sea de una manera muy oculta o invisible algún tipo de campañas o para favorecer de alguna manera a candidatos políticos estos dos puntos el tema de el control a la financiación de las campañas y la intervención indebida en actividades políticas por funcionarios públicos van a ser de seguimiento milimétrico por parte de la Procuraduría General de la Nación para casualmente acompañar a la necesidad urgente más que nunca en este proceso electoral de que haya transparencia y que haya limpieza y pureza en el ejercicio de esa función y finalmente debo decirlo vamos a hacer también un trabajo a nivel territorial y a nivel nacional de campaña para animar a la ciudadanía para que participe activamente de manera correcta de manera libre en el ejercicio del sufragio en el ejercicio de ese derecho político sin presiones de ninguna naturaleza y que ellos mismos en segundo punto nos ayuden a ejercer ese control social que necesitamos para la transparencia de este proceso electoral o de este proceso electoral que contempla tres grandes aspectos que son la elección de los consejos municipales juveniles que va a ser el 28 de noviembre las de congresismo congreso de la república y la de campaña presidencial y vicepresidencia que puede ser una o segunda vuelta dependiendo de cómo se presenten el proceso y la votación nosotros entonces desde el ministerio público queremos hoy anunciar todo lo que estamos haciendo anunciar que ya empezamos el proceso de vigilancia y acompañamiento y que nuestra misión es en compañía con el señor registrador y con la señora presidenta del consejo nacional electoral de ofrecerle al país la tranquilidad de que vamos a estar al lado para evitar que haya actos de corrupción para evitar que no vayan actos de transparencia y para hacer que estos tres procesos electorales sean limpios y sean de tal naturaleza que ofrezcan legitimidad hacia los candidatos elegidos y hacia los próximos funcionarios que serán los que dirían las las orientaciones de nuestro país del 2022 en adelante ojalá todo nos salga bien los medios de comunicación y por eso lo dejé de último son elemento esencial para que esto funcione bien ustedes son parte importante y primordial en la acreditación de la transparencia en el avisarnos cuando vean algo que no es adecuado en informarnos de cómo están las cosas la procuraduría está abierta para lo que necesiten para lo que quieran preguntar para lo que quieran informarse porque la idea es que esto es un proceso de instituciones independientes sino de todas las instituciones para que caminemos por una misma línea para que vayamos juntos hacia la necesidad y el requerimiento del país de saber que las elecciones se van a hacer no solo con transparencia sino con la seguridad de otorgar la legitimidad a una democracia como la que tenemos en este país no solo con transparencia no solo con transparencia no solo con transparencia no solo con transparencia Gracias.